He presentado seis enmiendas a la ponencia de educación. Si ustedes quieren se las detallo y si no... ¿Sí? ¿Quieren que se las detalle? Bien. Bueno, pues las enmiendas son seis, pero giran en torno a tres ideas. La idea de la libertad en educación, la idea de la calidad, es decir, de la excelencia, y la idea de que los resultados hay que medirlos. Entonces, en lo que se refiere a la medición de los resultados, que lo digo en primer lugar porque el orden de la ponencia, que por cierto está muy bien, la ponencia que ha presentado Andrea Levy, a mí me parece que la puedo mejorar y por eso lo intento, pero la ponencia está francamente bien. Bueno, pues la primera enmienda que hago es que los resultados de la educación se dice ahí que no deben medirse por la cantidad de gasto, sino por la eficacia en inversión. Yo entiendo que los resultados los tenemos que medir por lo que los alumnos aprenden. Y para saberlo, añado que sería conveniente que con carácter voluntario, o sea, ya que ha habido tanta polémica con las reválidas, no propongo reválidas, propongo unas pruebas voluntarias para alumnos y para colegios que decidieran someterse a ellas al final de la primaria, los que tienen 12 años, y al final de la secundaria, los que tienen 16 años. En lo que se refiere a la calidad y a la excelencia, a mí me parece que España el mayor problema que tiene es el de la educación. Y por esa razón propongo que a los alumnos que en el bachillerato quieren estudiar más, se les dé la oportunidad de hacerlo. Aquí en Madrid funciona, y funciona maravillosamente, un instituto de excelencia, que es el Instituto San Mateo. Y yo propongo en la enmienda que se ponga un instituto por cada 500.000 habitantes de excelencia. ¿Para qué? Vamos a ver, yo creo que España tiene que preocuparse, pues no solo del resultado de los informes PISA, de que en nuestras universidades no haya ninguna que esté entre las 200 mejores, de que realmente tenemos un problema en educación muy grave. El último premio Nobel fue en el año 1904, el de Ramón y Cajal, nada menos que por descubrir la neurona, importantísimo. Luego hubo en 1959 el de Ochoa, pero a Ochoa se le dio como si fuera americano, porque llevaba 20 años viviendo en América. Fue él el que en un rasgo magnífico de patriotismo dijo, no señor, yo soy español. Pero me da igual, dos premios Nobel de Ciencias. Y a mí me parece que, y el resultado de la Olimpíada de Matemática lo demuestra, que tenemos que estimular a que los mejores, a los chicos que quieren estudiar más, se les dé la oportunidad de hacerlo, también en la enseñanza pública. Y para eso lo que propongo es los institutos de excelencia, pero también esas pruebas, que tienen que tener un carácter voluntario, que no son las reválidas obligatorias, sino carácter voluntario, para que los alumnos que quieran y los colegios que quieran digan, este colegio ha obtenido este resultado en las pruebas que se han organizado. A mí me parece que es importantísimo que se le dé la posibilidad, la posibilidad, no la obligatoriedad, de realizar a los centros y a los alumnos una evaluación externa de sus conocimientos y destrezas al terminar la primaria con 12 y al terminar la secundaria con 16. Además de eso, en lo que se refiere a la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que está ya recogido, como no puede ser de otro modo, porque está en nuestra Constitución, yo quiero dar un paso más, y quiero dar un paso más dando la posibilidad a los centros, a los colegios y a los institutos, que hagan ellos con total libertad sus planes de estudio, porque si imponemos obligatoriamente, como hacemos ahora, todos los planes de estudio, nos encontramos con que, por ejemplo, tal y como están hoy las leyes en España, un colegio del estilo de lo que fue el Instituto Escuela de la Institución Libre de Enseñanza, que tanto admira en España, desde luego la izquierda entera, y muchos de la derecha también, no podría hacerse el Instituto Escuela. El Instituto Escuela, pues, hacía unos planes de estudio, pues, unos tenían unos huertos, otros iban de visitas a unas zonas, y esos centros, esos colegios que quisieran hacer un plan de estudios diferente, haciendo hincapié en, pues, no sé, en el deporte, en cualquier cosa que ellos pensaran, lo que sí tendrían que hacer es pasar obligatoriamente esas evaluaciones para asegurarnos de que los niños han llegado a ese nivel que se requiere, tanto a los 12 como a los 16. Bueno, esas son, fundamentalmente, las enmiendas que yo presento. No sé si me he olvidado alguna, pero me parece que no. Ah, sí, bueno, pero eso es una enmienda de... Es que, no, propongo que cada vez que se habla de docentes, a ser posible, si se está hablando de personas, se les llame maestros o profesores, porque me parece, me parece unas palabras más bonitas que la de docente. Gracias. Gracias.